Entre otras informaciones, el gobierno de Estados Unidos se alista para la instalación de dos bases militares en los extremos sur y norte de Argentina, luego de recibir a una delegación del Ministerio de Defensa, enviados por el presidente argentino, Mauricio Macri. Algunos le llaman la ciudad del fin del mundo, pero para el gobierno estadounidense, Ushuaia será la puerta de entrada, abierta por Mauricio Macri, a la ocupación continental argentina. Una historia de injerencia y relaciones carnales que inicia un nuevo capítulo. ¿Cuál cree que fue el rol de los Estados Unidos durante las dictaduras que se dieron en la región? Yo no quiero hacer una lista o un listado de todas las actividades de los Estados Unidos en Latinoamérica a lo largo de los últimos 100 años, dado que sospecho que todo el mundo conozca esa historia, por lo menos como la conozco yo. El plan de Macri es permitir la instalación de una base en la triple frontera con Brasil y Paraguay, donde se encuentra una de las mayores reservas de agua dulce en el mundo, y otra en la capital de la provincia de Tierra del Fuego, donde se unen los océanos Atlántico y Pacífico, en lo que es el último paso antes del continente Antártico. El acuífero guaraní y el agua de la Antártida es una de las cuestiones que van a ser fundamentales en el futuro, y por eso vienen. Ya el resto lo tienen, porque la pesca, la minería, la explotación de recursos naturales, la tienen prácticamente el 90% está en manos de extranjera. El equipo de ISPAN TV se dio a la tarea de entrevistar a las autoridades provinciales de Tierra del Fuego, de un signo político contrario al del presidente Macri. Nuestra sorpresa fue su adhesión al proyecto de entrega de soberanía. Nosotros no estamos para pelearnos con los gobiernos nacionales, estamos para aceptar la voluntad popular. El pueblo de Tierra del Fuego votó a Bertone gobernadora, y el pueblo argentino votó a Macri presidente. Nosotros trabajamos, incluyéndome a mí y a la gobernadora, por el otro candidato, o sea que tenemos otra idea de lo que hay que hacer, pero ganó el presidente Macri y nosotros tenemos que trabajar con el gobierno nacional en llevar adelante las políticas. Eso no significa ningún alineamiento, porque la gobernadora sigue siendo del partido justicialista. Pero los habitantes de Ushuaia, que han peleado en las Islas Malvinas, creen que el territorio que se pierde no se recupera. En la Argentina hay penetración absoluta por parte del poder inglés y el poder americano, que tiene que ver con el futuro, concretamente. Se han apoderado de las Malvinas y las sostienen a rajatabla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!